Bueno, y nos extendemos un poquito para escuchar ahora a un escritor. Él es entrerriano, pero nos dice la descripción que nos envía a la gente de la librería de La Paz más chaqueño que los tobas. Y estamos hablando de Juan Solá. Vamos a mostrar dos libros que nos ha acercado la gente de la librería de La Paz. El primero se llama Esquelas. Ya vamos a estar hablando sobre de qué consta, o que nos cuenta en cada libro. Y me llamó la atención la ilustración, que también por supuesto se la vamos a preguntar de por qué la eligió. Estamos hablando de un niño, de un joven, corriendo carrera de embolsado, ¿no? ¿Usted corría carrera de embolsado, Elsa? No, Marcelo Rubio. Yo corría en las carmeses que teníamos, en el parque Tucutapar, su parque amigo. Y microalmas, ¿eh? Es un poeta, es un escritor, él es chaqueño. Bueno, realmente vamos a disfrutar de esto el fin de semana. Y ahora lo tenemos en una videollamada. Buenas noches, Juan, Marcelo Rubiolo y Elsa Llosa te saludan. Un gusto que estés con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Bueno, nos enganchamos con la ilustración del libro, que supongo que será el prólogo de todo lo que vamos a encontrar en él. Esquelas, ¿por qué elegiste este niño, este joven, representando esta carrera de embolsados? En realidad fue una propuesta que hizo la editorial, su estada en su momento, que a mí me gustó mucho, porque en general mi obra recorre un poco la cuestión de la infancia y escribo mucho desde ahí. Y a los chicos les gustó este material, que es de la gente de Matanza Viva. Es una foto, que es la misma foto, es el nene de la tapa, es el mismo nene, pero ilustrado. No sé si lo ves ahí, pero te vas a visualizar. Sí, sí, ahí le pedimos al señor camarógrafo que vea la tapa. ¿Y qué nos contás en Esquelas, Juan? Bueno, Esquelas es mi primer libro de poesía, mi primer libro de poemas. Es un libro que demoré más o menos dos años en escribirlo, y la particularidad, se puede decir que tiene el libro, es que si te gusta una esquela o un poema lo podés arrancar. Ya te tiene una línea apunteada ahí, no sé si se llega a ver. Y cuando le hice el planteo a la editorial fue como raro, un libro para arrancarle las hojas, pero hoy por hoy la verdad que fue muy bien recibido, y nada más que nada por el contenido también, porque hay algunos poemas que son bastante fuertes, que hablan de adicciones, de violencia, de violencia patriarcal. Así que bueno, nada más. Esquelas, también habitualmente nos encontrábamos cuando éramos chicos, cuando éramos jóvenes. Bueno, seguimos siendo jóvenes, no somos tan viejos, pero dejar Esquelas en la heladera, dejar Esquelas, era una práctica común, ¿no? Supongo que por eso le diste este nombre. Sí, es una práctica común, hasta el día de hoy me parece. Voy a dejar notitas, pero me ha pasado que muchos pibes, pibas de 18, 20 años, me preguntaron por qué le había puesto al libro de nombre Escuelas. Ajá. Y yo me sorprendí, porque claro, Esquelas es una palabra que ya casi no usan los pibes, las pibas, digamos. Así que explicar por ahí un poquito el significado. Son notitas, exacto, son notas. De última, si te gusta una Esquela, la podés pegar en la heladera. Exacto, exacto, que habitualmente se usa. Juan, naciste en Entre Ríos, pero estás aquí en el Chaco. Escribir en estos tiempos de pandemia, ¿es como un monotema o podés inspirarte y escribir sobre otras cuestiones? Y mirá, es complicado, porque parte de mi trabajo se desarrolla gracias al hecho de que puedo moverme y salir, así que el encierro por ahí. Fue complicado porque el encierro te lleva mucho hacia adentro, a trabajar un poco las cuestiones más internas, como autor, como figura autoral, digamos, que como por ahí narrador de un relato que sale de mí. En la primera etapa de la cuarentena empecé a producir mucho trabajo audiovisual, videopoemas, mucha gente se aprendió con la idea, de hecho hay muchos autores en Instagram haciendo esa movida de los videopoemas, que me encanta, es mezclar un poco lo visual con el texto, con la lectura, con el énfasis que le pones a la lectura, que es súper importante también no solo en sí el contenido del texto, sino para poder llegar a alguien. Muchas veces es sumamente importante cómo lo transmitís, cómo lo presentás, y en el tiempo actual de las redes sociales me parece que lo audiovisual tiene mucho peso, así que empecé a investigar un poquito por ahí. Yo estudié cine en Buenos Aires, pero dejé la carrera, entonces es como un reencuentro que estoy haciendo, digamos, con este tipo de formato y la verdad que me encanta. Mencionabas las redes sociales, sos un usuario muy activo, dentro de las redes sociales y eso te ayuda para tu inspiración o para contar historias, te gusta el relato de hechos que son reales y que te llegan a través de tus contactos de las redes sociales, ¿puede ser? Y muchas veces me pasa con el libro, por ejemplo, Epica Urbana, es una serie de relatos que muchos de ellos me los contaron lectores y que me parecieron importantes que estuvieran en un libro, que son historias que me parece importante contar. Otros tienen más que ver con mi vida, hay algunas que son cruzas entre cosas mías y cosas que escuché. Si bien las redes sociales es cierto que es una ventana importante al mundo, también muchas veces nos limitan en la forma en que podamos entenderlo. Y en este momento como autor uno de mis más grandes desafíos, si se quiere, es tener la posibilidad de vincularme un poco de las redes sociales, ¿no es cierto? Si bien yo empecé, digamos, escribiendo muy chico, o sea, yo empecé a escribir antes de que existieran las redes sociales, de hecho, mi primer premio como autor, que me lo dio Lotería Chaqueña, un reconocimiento, fue a la edad de 6 años, en el año 95, no tenía ni computadora. ¿Qué trabajo fue? ¿Qué trabajo fue de tus 6 años? ¿Qué recuerdo? Esto fue un premio en la Feria Provincial del Libro de Corrientes, y a partir de ahí se me da ese premio la gente allá en Corrientes, y después acá en Chaco, Lotería Chaqueña me da una medalla de honor al mérito en ese momento. Qué bueno. ¿Y quién te inspiró para escribir desde tan pequeño, Juan? Mamá, papá, abuelo, abuela, ¿de dónde viene esta costumbre? Porque en el caso, siempre hay en el caso personal alguien que te incentiva. Yo creo que cada quien lleva adentro suyo una forma de expresión particular, genuina, que le brota adentro. Es por ahí como preguntarle a un bailarín por qué empezó a bailar, o a un artista plástico por qué empezó a pintar. Yo creo que esa es la forma que cada quien encuentra, ¿no es cierto?, de luchar un poco contra el silencio, de también poner en orden las ideas que se tienen, quién es cada quien, digamos, qué representa la gente de tu entorno, cómo influye en tu existencia el sistema que te contiene, digamos, y eso se ve muchísimo reflejado en el arte. Me parece que de hecho esta cuarentena sin arte hubiese sido terrible. Y creo que en este momento se empezaron a anotar un poquito más las posturas frágiles del mundo. Y el arte ha servido para unirlas un poco, digamos, para que mucha gente se pueda sentir acompañada. Las redes sociales hoy por hoy cumplen un poco también esa función de acompañar a un montón de personas que están pasando la cuarentena en su soledad. Y está bueno por ahí abrir a veces esa ventana. En mi caso particular me pasa que yo quiero salir de la virtualidad también por el hecho de entender que la virtualidad no puede sostenerlo todo, no podemos confiar en lo digital como un método para albergar toda nuestra memoria. Como lo son los dos. Que siempre digo digitalicen todo, menos el secreto de cómo salir de lo digital, de cómo librarnos de lo digital, porque también me parece importante ponerle el cuerpo, por la carne, digamos, la sangre a lo que uno hace. Entonces por ahí salir de la virtual y poder tener encuentros con lectores, encuentros con las editoriales. Este tipo de encuentros por ahí también tiene mucho que ver porque la gente más grande por ahí que no consume redes sociales sigue consumiendo el noticiero. Por ejemplo, a pesar de que pareciera otro planeta, el contenido, el formato, muchas veces es muy similar la posibilidad de difundir lo que uno hace, la posibilidad de difundir lo que es noticia. Sacheri, sin ir más lejos, empezó escribiendo y difundiendo su trabajo a través de las radios en su momento. Así es. Era otra red social. Y bueno, y después llegaron las películas y todo eso. ¿Qué desafío que tenemos, Juan? Y yo te escuchaba y la verdad, orgulloso de que estés con nosotros y que te sientas chaqueño. Y leía justamente parte de los textos, lo vamos a leer el fin de semana. Estás describiendo los jóvenes, ¿no? Estás describiendo los niños, bueno, en diferentes situaciones. Y la pregunta que te hago ahora, y que te pido una respuesta personal, una opinión, se la hicimos a T.T. Romero hace unos días. ¿Qué hacemos con los niños o con los jóvenes que no quieren agarrar el libro y dicen yo aprendo lo mismo a través de YouTube, aprendo lo mismo a través de las redes sociales, a través de una plataforma, y cuesta que agarren el libro? ¿Qué mensaje le das a los papás? Porque hay muchos padres que son lectores y que reniegan de todo esto. Mira, desde mi punto de vista personal, los adultos siempre pensamos que tenemos que hacer algo con los niños. Lo primero que hay que hacer con los niños es dejarlos que se expresen de la forma que les parece y que busquen el conocimiento a través de los medios que les parecen más factibles. Muchas veces nos preocupa pensar que los niños, las niñas, las infancias en general están dejando de leer. Lo cual no es así. Solamente que está mucho más televisado el hecho de que los niños, televisado en el sentido demostrado y difundido, el hecho de que los niños prefieren ciertos tipos de... pero todavía tenemos criaturas que leen, criaturas que hacen cualquier tipo de arte y hay que apoyarlo por ese lado. Esa anécdota vista del niño que viene a la casa con un 5 en matemática y un 10 en plástica y le preguntan al padre qué va a hacer y él dice le voy a poner un maestro particular de matemática. No, poné un maestro particular de plástica, la matemática. No es un pensamiento muy copado a veces de difundir cuando te pones a pensar también que los chicos tienen que responder a un sistema educativo que les exige cierto puntaje y que les ponen números. Pero bueno, también habría que repensar el sistema educativo. Pensemos que nos están educando docentes del siglo pasado. Los chicos no... por ahí los docentes se ríen, hacen memes, viste, de que el docente no sabe hacer un Zoom, no sabe aprender Hangouts. Claro, porque están formateados desde otra perspectiva. Y ahora todo esto se ríe todo. Manejan otros códigos y me parece que no está mal que los chicos no lean porque en realidad no es que no leen, no les interesa lo que les llega. A mí me ha pasado con mi trabajo que muchos pibes me digan yo no leía nada y leí esto y me interesó. Oye, sí hay muchos autores que hacen muchas cosas diferentes y algún día te va a llegar. A veces te ponen en la cara la poesía y no la vas a poder ver hasta que no te des cuenta de que la estás buscando. Hay que alejarse a veces un poco del cuadro para ver la obra y no meterle presión a los pibes, a los pibas. O sea, si vos ves que eso no le genera en sí un conflicto, digamos, hay que dejarlos explorar. Si no le formateamos todo el tiempo la cabeza y a lo mejor estamos perdiendo la oportunidad de tener un gran artista en el ámbito, no sé, de la moda, por ejemplo, o artista en el ámbito culinario, porque lo estamos obligando a leer libros de historia que a lo mejor no le interesan. Hay que respetar el interés de las infancias. Me parece fundamental para el entendimiento y para poder crear un puente genuino entre este mundo de adultos que somos, infancia en pausa también, y entre este grupo de pibes que están explorando el mundo por primera vez y que muchas veces vos, demarcándole el terreno, le cortás la libertad. Y la posibilidad de desarrollarse en aquello que es su verdadera vocación, ¿no? Sí, totalmente. Hay pibes por ahí que vos lo ves todo el tiempo que están corriendo, saltando, y vos decís, nos agarran un libro y el día de mañana a lo mejor van a ser tremendos gimnastas y vos los estabas obligando por ahí a hacer algo que no... Y aparte le genera rencor, bronca hacia el material bibliográfico, hacia el libro. Los enoja. Y con justificada razón, a nadie le gusta que lo obligan a hacer cosas que no le interesan. Digamos, a nosotros como adultos nos pasa que no nos gusta que nos obligan a hacer cosas y lo ejercemos, hacemos lo mismo sobre la infancia, digamos. Entonces, por ahí, no digo dejarlo que hagan lo que se les ocurra, digamos, pero si les interesa otras cosas más allá del libro, también es válido, digamos. El libro no va a desaparecer. Por cuestiones así, es más probable que desaparezca porque las editoriales están todo el tiempo favoreando con el hecho de que el que le saca fotocopias a un libro es un criminal. Los libros no se mueren porque le saquen fotocopias, se mueren porque no los leen. Absolutamente de acuerdo. Juan, muchísimas gracias por este contacto y ya que hablamos de los jóvenes y de los niños y nos gustó la idea de los videopoemas, te vamos a convocar también para que la gente de la librería de La Paz esté trabajando con nosotros para Chaco en Redes, para que convoquemos también a los niños, a los jóvenes, para que a través de Chaco en Redes escriban o filmen videopoemas. ¿Qué te parece la idea? Te convocamos. Me encantaría. ¿Puedo hacer una pequeña aclaración? Sí, cómo no. En el momento este, como me presentabas más chaqueño que los tobas, por ahí aclarar que los tobas no son chaqueños, justamente son una cultura preexistente a nosotros, a la comunidad COM, que en este momento no son menos todavía chaqueños porque los tratan distinto, así que hay que ver lo que está pasando en los barrios periféricos también, que ahí muchas veces el libro no llega. Bueno, justamente eso es lo que me había apuntado la gente de la librería de La Paz, que es un dicho que habitualmente se dice, pero está muy buena la aclaración. Está muy buena la aclaración. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, por favor. Juan, después ya te dejamos en línea con Dayana Miranda y con Luis Linares y convoquemos a los chicos y a los adolescentes, niños y adolescentes, para los videopoemas. Me encantó, me encantó este concepto. Un abrazo grande. Gracias. Suerte, gracias.